Entre gritos de apoyo, al menos 200 personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La marcha tiene como finalidad mostrar solidaridad con el mandatario y sus esfuerzos para acabar con el huachicoleo. A la voz de el pueblo consciente entiende al presidente, la gente agita sus pancartas mientras avanzan en su recorrido, el cual tiene como destino el zócalo capitalino. Así dieron cita en redes sociales. Ante la situación, se recomienda tomar precauciones y vías alternas como Círculo Interior, Arcos de Belén, Avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza, José María Isasaga o bien, Circunvalación.